La actriz Vanessa Hovgen acaba de convertirse en madre aunque no lo ha publicado en sus redes sociales la página Payseek, que actuó el momento en exclusiva cuando salieron del hospital en Santa Mónica, California con su primer bebé en brazos. La actriz iba acompañada por su esposo Cole Tucker, la pareja fue vista este miércoles 3 de julio coincidiendo con el cumpleaños del flamante papá, quien ese día cumplió 28 años. Una de las últimas apariciones públicas de la pareja había sido a fines de mayo cuando fue descubierta por las cámaras de Daily Mail a la salida de un restaurante. Ahora se los vio ya con su bebé en brazos. Cole Tucker, conocido jugador profesional de béisbol de los Ángeles Angel, seguía a su esposa de cerca cargando con los bolsos y pertenencias. Aún no se conoce ni el sexo, ni el nombre del bebé, ni la fecha exacta de nacimiento, sin embargo, la fotografía muestra que ambos se encuentran en perfectas condiciones. En las imágenes publicadas por el portal Payseek, se puede ver a Vanessa Hobgen saliendo del hospital en una silla de ruedas empujada por el personal médico, sosteniendo al recién nacido, a quien en un momento acaricia con la mejilla en un tierno gesto capturado por las cámaras. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.